Ana Paula cree que encontró el amor Su hermana Daniela, en cambio Sueña con él Pero la vida les tiene preparado Algo inesperado Tienes que cancelarla Que tú no te atrevas a luchar Por lo que siempre has querido No es mi problema Yo sí voy a luchar por mi matrimonio Lo voy a casar, ¿contigo o sin ti? ¡Compadre! ¡Te llevas a la novia! No voy a quedar a ver cómo mi hermana se sigue haciendo mensa ¿Y si te quedas en la casa? ¡¿Qué estoy haciendo aquí?! ¡Buenos días, familia! ¿Y esta jovencita tan hermosa quién es? Es Daniela, pa, ya la conoce Son amigos hace años ¿Me secuestraste? Te acabo de sacar de un pantano Necesito, por favor, que me lleves al pueblo más cercano Porque me voy a casar este fin de semana Vengo a rescatar a mi novia ¿Y a dónde nos vamos a ir con esa mula? ¿A Belén? No, al pueblo más cercano ¿Se puede saber ahora qué pasa? ¡Tengo muchísima hambre! ¿Qué se te antoja? Un pollito rastizado Gustavo y yo somos novios Bienvenida a la civilización ¡Equipo! ¿Cómo ves a la parejita? Qué lindo se ven juntos Gustavo, tu familia cree que somos novios ¡Eso! ¡Eso! Dani, ¿te acuerdas que me dijiste que saliera? Que conocía a otros Pues, pues, conocí a alguien Tienes que salir conmigo ¿A dónde va? A buscar a mi novia Que un tarado se la llevó en una camioneta azul ¡Gracias! ¡err! ¡EO! ¡de huis! ¡Eso! Gracias por ver el video.